Aquí Maverick y continuamos con Dead Stranding, la historia que nos cuenta Hideo Kojima. Y hoy venimos con la séptima entrega de esta fantástica historia. En la entrega anterior, Sam, he recibido a la vuelta de haber llevado el cuerpo de la presidenta a incinerar y casi parece que Dead Man se ríe de él cuando le dice que se alude de su parte a la presidenta, Amelie, nuestra hermana. Así da comienzo el episodio 2. Ella nos explicó su viaje hacia el oeste a través de los Estados Unidos, con los mejores de Bridges, los guió y los protegió. Convencieron un asentamiento tras otro para que se unieran a las UCA, Ciudades Unidas de América. Tras tres años de viaje, finalmente llegaron a Edgenock City, en el Pacífico. Luego todo se torció, los mataron a todos y se llevaron a Amelie. La retienen con vida para garantizarse su propia independencia y seguridad. Amelie es su garantía. Son un grupo separatista llamados Homo Demens. Por cierto, parece que el Dr. Dead Man nos ha recuperado a bebé. Parece que hay una especie de afinidad mutua entre nosotros. Sabía que lo conseguiríamos. En el episodio de hoy, Sam tendrá que viajar, llevar el cupido e ir conectando las comunicaciones quirales entre los diferentes nodos avanzando hacia el oeste. ¿Y bien? ¿Lo has pensado? Repleto de Kiralio. Pero seguro, para quienes tenéis Zooms, es todo lo que necesitas para reconectar el mundo. Para completarnos de nuevo. Soy portador. Lo de conectar me importa poco. O hacer nodos. Pero haré lo que sea para ayudar a Amelie. Escucha, Sam. Los terminales que la gente de Amelie construyó en las poblaciones por las que pasaron de camino al oeste se llaman nodos. La infraestructura está ahí, pero la red Kiral no funciona. Ahora mismo solo sirve para comunicarse por voz. A veces por cable o de manera inalámbrica y transmitir unos pocos datos. A menos que los datos necesarios estén en un sitio, los kiragramas no se ven. Amelie y otros miembros de Bridges que has visto en los alrededores son... ...gramas generados con datos locales. Por si no lo sabías. Lo único que tienes que hacer es encontrar el nodo, conectar tu cupido y activar las comunicaciones Kirales. En cuanto lo conectes al terminal, podrá iniciarse la transmisión masiva e instantánea de datos con la red de la SUCEA. Y al instante, nos reconectarás con todos y con el pasado. Todos los datos perdidos y fragmentados se compilarán y restaurarán, como resucitar un dinosaurio a partir de un fóssil. Recuperaremos 4.600 millones de años de historia, la sabiduría y el conocimiento que perdimos desde el Death Stranding. Y así es, amigo mío, como nos impondremos. En cuanto establezcas las comunicaciones Kirales, generaremos gramas sin problemas. También podrás usar impresoras Kirales. En menos que canta un gallo, podremos enviar todo tipo de cosas por la red. A menos que sea original. Oh, que tenga alma. Nada real. Solo copias. Cierto. Por eso aún necesitaremos portadores como tú. Antes teníamos intermediarios. Y los seguiremos necesitando. No hay paz para los malvados, ¿eh? Ya, bueno. Cuando el diablo se aburre, tendrás los detalles en el terminal de envíos. Ve arriba a echar un vistazo. La carga también está... Está claro que estos zapatos llevan un buen trajín. ¿Me deshago de ellos? Espera. Mira. Quiero que averigües algo. Mi sangre parecía activar a los seres más de una vez. ¿Activar? ¿En qué sentido? No lo sé. Me extrajiste sangre. Dímelo tú. Muy bien. A ver qué se puede hacer. ¿Mm? No. 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 No siento Lisa... Tranquila, me ocuparé de él, te lo prometo. Pepe... 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 Pepe, ¿me oyes? ¿Me oyes? Soy papá. ¿No? ¡San! ¡Soy Lightheart Man! Tu objetivo actual es ampliar la red tirada desde aquí hasta Portnod City. Pero no creas que puedes ir directo hasta allí. La señal no llegará tan lejos. Para cubrir esa distancia necesitamos nodos, como los nudos que unen cuerdas para hacer una cuerda más larga. El primero de ellos es una parada de brinches. Adelante, comprueba el encargo. Entrega lo que necesite y conecta el cupido. El encargo asignalado. Anastalado. Que tengas muy bien. ¿Sam? ¿Has revisado el equipo? ¿Ocurre algo, Sam? No lo sé. Parece que está algo frío. No te preocupes. Sus funciones están suspendidas temporalmente, pero se pueden restaurar. Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución. Date prisa. Vale, es la hora. ¿Podrías conectarnos a la red? Bueno, pues hasta aquí llegamos amigos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dejadnos un buen like. Y como siempre os digo, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Suscríbete al canal!